Mientras que en el Senado se está analizando el ratificar la ley de ingresos, la oposición comienza a decir, a utilizar más bien el término de endeudamiento. Dentro de este término esto lo están haciendo porque dicen que en esta ley para el siguiente año se va a destinar, se pretende destinar demasiado presupuesto precisamente para una de las obras, para el Tren Maya. ¿Cuál sería su opinión, señor presidente, sobre esto? Pues que no hay deuda adicional. Si estamos bien en las finanzas, si el peso no se ha devaluado, si está llegando inversión extranjera, como nunca, porque es récord. Si se están creando empleos, si ya está creciendo la economía, es porque ha habido disciplina en el manejo de las finanzas, y eso lo saben en el mundo, que además está toda la información disponible. Fuimos, yo creo que el primero o segundo país del mundo que no perdió recaudación durante la pandemia. Por ejemplo, fuimos de los países de más desarrollo, posiblemente el que no se endeudó. Nosotros tenemos una deuda que está abajo del 50 por ciento del Producto Interno Bruto. Y España, por ejemplo, si nosotros tenemos 50 del Producto, ellos tienen como 120 por ciento. O sea, su deuda es superior al PIB de España, y lo mismo Estados Unidos, si se trata de presumir. Entonces, eso es lo que hace confiable a México, todos los análisis. Les comenté aquí que el que maneja el principal fondo de inversión, Larry Finn, del fondo Black Rock, me mandó a decir, a través del secretario de Hacienda, de que en definitiva el manejo de México, de la economía durante la pandemia fue ejemplar y que por eso México tiene mucho futuro. Tenemos esa ventaja comparativa y va a seguir llegando inversión extranjera y económicamente no vamos a tener problemas, en lo social tampoco. Claro, la oposición conservadora también está en su papel de cuestionar todo y están desesperados por ejemplo, por ejemplo, insultan, gritan y no sólo en las cámaras, sino en la radio, los periódicos. Están muy groseros, pero es que están enojadísimos. Por eso hablan de la deuda, el Tren Maya no se está financiando con deuda, no, ni el aeropuerto se financió con deuda, ni el interoceánico, todo el desarrollo del Istmo, no se está financiando con deuda. Sí, es parte de lo que se destina al pago del servicio de deuda y a otras, pero no es para obras, no hay ninguna deuda, digo ninguna obra que se esté haciendo con deuda, no existe. Es que les cuesta mucho trabajo, dice de dónde, creo que fue Fox el que dijo, y de dónde sale tanto dinero, porque también como en su mente no tan limpia, llegaron a tramar de que a lo mejor estábamos recibiendo dinero del narcotráfico, entonces empezaron a poner en los seis, ¿y de dónde sale tanto dinero?, ¿de dónde sale tanto dinero?, y no crean que todo es mala fe, es que sí están sorprendidos. ¿Por qué vivían enajenados con la corrupción?, entonces no se daban cuenta de lo mucho que se robaban, saqueaban al país y se llevaban también el presupuesto, porque no sólo era entregar bienes de la nación a particulares. Ahora, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que privatizaran el petróleo, privatizaran la industria eléctrica, privatizaran los reclusorios, privatizaran las carreteras, los aeropuertos, los puertos. Claro que estaba mal, que estuvo muy mal. Imagínense privatizar todos los ferrocarriles, todo lo que fue la historia de México, que tiene que ver con el ferrocarril, y en un abrir y cerrar de ojos, se acabaron los ferrocarriles, se los entregaron a una empresa y esa empresa vendió la mitad y con lo que vendió pagó y se quedó con la otra mitad y hasta se dieron el lujo, la burla de llevarse al expresidente Zedillo a trabajar a la empresa privatizada. Bueno, todo eso, pero que cuando menos, aceptando sin conceder, le hubiesen dejado el presupuesto a la gente, no, también se lo llevaban o lo malgastaban y no les gusta, pero ahí están los datos, el último año del presidente Peña, la presidencia de la República, su presupuesto año, tres mil seiscientos millones de pesos. Este año no vamos a llegar a seiscientos, de tres mil seiscientos a seiscientos, vamos a quedarnos como en 550, pero cuatro años así. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Pues de ahí. ¿Cómo no va a haber dinero si antes no pagaban impuestos los potentados? Entonces, ¿no quieren aceptar la nueva realidad? No quieren aceptar que si no se permite la corrupción, si hay austeridad, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta. Tenemos cuatro años sin aumentar impuestos, cuatro años sin aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, sin aumentar la luz, cuatro años sin contratar deuda. Y así hemos salido. Y les hacía la cuenta de cómo 35 millones de familias, de 35 millones de familias, de acuerdo al censo, 30 están recibiendo aún una cantidad pequeña del presupuesto. Pero ellos pues no alcanzan a entender y entonces dicen deuda, aún cuando se nos cayó la economía, el tiempo que llevamos, mucho menos deuda contratada que la de Calderón y que la de Peña Nieto. Vamos a presentar, a ver si mañana, de cómo se ha comportado la deuda, para contestar tu pregunta, que es un cuestionamiento que hacen. Entonces, vamos muy bien, no hay ningún problema de falta de presupuesto. Vamos a terminar el año muy bien y ya tenemos y le agradezco mucho a los diputados y a los guardadores, porque ayer ya se aprobó la ley de ingresos, falta la de egresos, el presupuesto. Sí, no es que haya un guardadito, es que hay una reserva por cualquier contingencia que maneja la tesorería de la federación, porque la vez pasada que lo comentó, se difundió eso de que había un guardadito de 150 mil y entonces creo que ya ellos explicaron de que por responsabilidad y por disciplina financiera la tesorería, la tesorería tiene una reserva de 150 mil millones de pesos. O sea, que estamos bien. Sí, afortunadamente nos ha ido bien. Y yo espero que terminemos, ya recuperamos el nivel que teníamos antes de la pandemia en cuanto a crecimiento. Se logró lo que dijimos, de que íbamos a caer y que iba a ser una UV. Si ustedes ven el último reporte, a ver si lo pones, de ayer, del Inegi, ese fue el comportamiento. Pero hay una gráfica ahí, porque nuestros adversarios y algunos expertos decían que iba a ser una L, que caídamos y que nos íbamos a mantener abajo durante mucho tiempo. ¿Aquí fue la del Inegi? La del Inegi, esta. Aquí caímos y ellos decían que era así y que nos íbamos a… que iba a ser L. Y yo dije que iba a ser a una UV y les ganamos. Bueno, ya no quiero estar presumiendo tanto porque les duele muchísimo. Y estoy incumpliendo con uno de los principios básicos de la política, el entender de que el poder es humildad, el poder es humildad y sólo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero el poder no es fantochería, no es prepotencia, es humildad.